En realidad, me hagan. Si me acuerdo lo diré al final del juego. Se puede saltar con lo que yo tengo o las mejoras que tengo, pero voy a intentar hacerlo de otra manera. Creo que no hay dos. Faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. Se recomiendo bastante daño, pero bueno. Tengo que tener en cuenta que ahora todo me cura. En tercer punto todo me cura. Faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. ¿En el daño a tu drone se duplica? esta es la que esto bravo de escudo que son muy buenas todas necesitaría cuatro mil hace cuatro mil ¿qué hago? bravo de escudo voy a enseñar esto necesitas pilones adicionales el dron de escudo lo voy a coger ya pero de que duplica el daño de los drones es demasiado bueno me faltan dos sitios donde poner bombas no paro con las estrellitas ah bueno ya habéis visto para qué sirven los propulsores de emergencia ¿verdad? para eso ¿dónde están las puñeteras mejoras? digo los puñeteros sitios donde hay que poner las bombas por dios vale vale me falta uno ¿dónde está el otro tío? ¿o hay uno por aquí que me he dejado? no sé en teoría creo que yo no me he dejado nada vale punto de talento ah mira legión podría haber cogido primero el el de este pero bueno da igual nada a ver lo que es con lo que es es la Vamos por las tuberías estas. Me falta un sitio y no tengo ni idea de dónde es, no tengo ni idea. Tampoco me preocupa demasiado porque al fin y al cabo... Por aquí no puede ser. Todavía me quedan sitios por descubrir en el de Waffe, así que... Será un sitio que todavía no he estado. Cuidado con la vida. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar por ahí. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Si no pillas una mejora se cae en el mapa. ¿Lo ves? Al recoger no hice nada. Por eso la sala del boss y no podemos hacer nada más. Ah, no, por ahí arriba, por ahí arriba. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar por acá. ¿Aquí estará? Correcto, vale. Tenemos las 8 aún más puestas. Los activos están colocados. Eh, chicos, ¿qué ha sido eso? Nada, solo un problema con la luz. ¿Bugger? Venga, alégrame el día. Dios bendito, el cuerpo ha recibido la distorsión. Eso significa que el control de Goss viene de la estación espacial. ¿Satisfecho? Entonces es cierto, Goss es una mente artificial. Ahora que tenemos la prueba definitiva, ¿qué hacemos? No podemos seguir trabajando con Goss. Es un maldito ordenador con patas. Un ordenador que nos está ayudando. Eso es lo único que me está volviendo loco. ¿Por qué no se obedece poniendo en peligro su existencia? ¿Por qué? Claro, no lo sabe. ¿No sabe qué? Goss no sabe que es un naka. Ella cree que es una persona normal y no tiene ni idea que es un producto de Nakamura. Goss controla a este robot, bueno, el que le da la gana, de manera remota, ¿de acuerdo? Bueno, pero la señal viene de aquí dentro. Hay que... no, no, no hay que bajar. Vale. Vale, voy a cambiar el arma. Voy a poner el lanzamisiles porque me va a hacer falta. Hay que bajar. Hay que bajar. Ya se ha ido. Por aquí tenía que estar el puntito para las estrellitas. Es como Blade Runner, una replicante que no sabe que es una replicante. Su señal, la señal de la que controla el androide, proviene de aquí, de la sala de servidores a la que queremos entrar. Voy a cambiar todo eso. No puedo. Voy a dar el punto de guardado. Aparece sombra. Ya no puedo darle. ¿Qué coño ha pasado con mi cañón en ese? Este es realmente muy sencillito. Me voy a tirar el salvajante más arriba. Pero bueno. Ahí. Voy comiendo de daño mientras yo recupero mi munición. Ah, aquí es un monotote. No está haciendo mucho daño el cañón, eh, tío. La cinta se va a ir acelerando un poquito a poco. Tampoco, ¿de acuerdo? Tampoco... Ya va ahí. Ok, el cañón es que si lo meto dentro se deshace automáticamente. ¡Acabo! Ya ques! Boss derrotado. All line de templar. No más. No menos. No más, no más. Ya no. En vez de un arma nos van a dar el artefacto chunki, pero usas el dragoncito o utilizas el chunki, no se puede utilizar los dos a la vez. Saco el chunki, estoy disparando y disparamos nosotros, pero prefiero el dragoncito. Voy a cambiar de arma, no me gusta el lanzamisiles. Última parte de la llave. Vale, vamos a subir y vamos a ir aquí y luego para acá. Hay que ir arriba. No, había que ir a la derecha. Vale. Teletransporte. Hay dos sitios, pero realmente el que nos interesa es este de aquí, para esta zona. De hecho, debería haber una puerta... Sí, está en verde. Vale, vale. O sea, yo extraño digo porque no hay marcastón verde. A ver, hay que subir. Mientras tú disparas, yo voy a ir ya hacia eso. Vale. Ups, me he quedado corto. He sido demasiado impaciente. No, no me he quedado corto. He sido demasiado impaciente. No, no me he quedado corto. He sido demasiado impaciente. No, no me he quedado corto. 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 Vale, eh... Vamos a hacer esto. Esta herramienta no la podríamos saltar, pero... ¿Por qué? Claro que. Alarma nivel 9. Iniciado procedimiento de defensa automática. ¿Lo oís? Jacker no vuelve a decir nada. Me he comido el ácido, creo. Esto es la ayuda, ¿de acuerdo? Esto es la mejor que pusimos. No se hagas de muerte. O sea. ¿De acuerdo? No se hagas de muerte. Ya, no se hagas de muerte. O sea, lo o sea, lo sigues. Sí, aquí. Todo lo sigues. Sí, aquí. Sí, aquí. Tóquí lo que no hace falta. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué sirve? Un seo de jacar diciendo, hey, esto ya casi está. Pues se te hace más larga todavía. Vale. Me dejaron una estrella para regular. Ok. Cubos. Y luego que está reparando la torreta. Vale. Recuerda que ahora me curo con todo. Así que bien. Alarma con láser. Qué bien. Qué rico. Eso ya lo decía antes. Uy, que tengo esto. Me había olvidado. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no... Eso ya lo refuerzo. pero los refuerzos de una zona con un láser, con un láser de la madura en nada. Alarja desactivada. ¿Estáis munició? Sí. Ah, la arma. Puñete de láser, tío. Me apela. No me han dado cien de daño. Yo paso. Vamos por aquí. Bien. 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 Vale, sigamos. Esto abrimos esta puerta de aquí, para más tarde. Volvemos aquí al teleportador. Vamos a acercar el final, pero no nos va a dar tiempo ir, ¿de acuerdo? Eh, no, ya era por aquí. Ya llevamos dos horas y casi quedamos a cerrar. ¿Ves? No cabía aquí. Y esto ya está abierto. Así que el próximo punto de guardado que encuentre guardo la partida y lo dejo ahí. Y en el próximo directo lo terminaré. Vaya, esto va a ser muy bien. Alarma nivel 9. Yo desactivo la alarma. Tú, como si estuvieras en tu casa. Si, está en Nakamura. Apliando ayuda. Vaya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ala! Es una tendencia activada. Que le deja de seguirme a misiles de mierda. Vale. Ehm... Derecha. Un parado. Un parado. Un parado. Arriba... ¡Uff! ¡A otra armada! Agarra nivel... 9. Iniciado procedimiento de defensa automática. Estoy con la ayuda. Intenta no dejar de ganar. Toda la suerte como si fuéramos pullitas. Continuamente. Suéltame enemigos, ¿no? ... 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 Por cierto, el último punto de talento creo que no me lo he puesto. Tengo dos, no me lo he puesto. Esto y esto. Ahí no tenía que ir bajando. Tengo dos, no me lo he puesto. 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 En este punto de la historia el personaje no me gusta nada. No me lo he puesto. 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 ¿Por qué se podía pasar? Ah, vale. Voy a bajar un segundo para dejar la puerta abierta. No, de hecho voy a bajar y voy a dejar guardado ahí. Ya en el próximo directo terminamos esto, más otra cosita que hay y demás. Vale, voy a guardar aquí y el próximo directo ya termino con todo, termino con toda la parte central. Porque el invernadero está entero, el decuase está entero, el laboratorio se está entero. Lo único que falta es lo que queda de parte central. El final, y antes del final tendremos otra cosa, en otro sitio distinto. Ya con eso terminaremos dos. Pues tres directos, cuatro directos. Siete horas, puede que un poco más de siete horas. Ya veremos en cuanto tardamos en terminarlo. Así que venga, eso es todo por hoy. Venga, hasta luego.